Música Y bueno muchachos en este momento queremos ver a todo el mundo con las maletas arriba Todo el mundo con las maletas arriba que en este momento les vamos a demostrar en Facebook como nos divertimos los egresados ¡Arriba los egresados! ¡Otra mano arriba! ¡Otra mano arriba! ¡Otra mano arriba! ¡Otra mano arriba! Y ahora sí como dice la canción muchachos todo el mundo Levantando las manos, llegando de la vida, poniendo la cintura Así me gusta, sí, por todo invento sexy ¡El rico nuevo que traigo para ti!